Se cerró el círculo de los implicados en el cobarde asesinato de una niña de dos años en Chorrillos. Estos tres hombres fueron quienes participaron del crimen y aunque la pequeña no era el objetivo, terminaron con su vida e hirieron a un vecino. Ahora solo falta que las investigaciones determinen cuál era el móvil del ataque. La persona que ejecutó el disparo refiere de que habría sido contratado por esta persona, Gustavo Avendaño Fajardo Arias Loco Gustavo, para ejecutar a la actual pareja de quien fuera su conviviente. En cambio, de las diligencias preliminares se tiene que el autor intelectual habría contratado al sicario para ejecutar a la pareja. En el momento del ataque, el pasado 4 de marzo, Ismael Fajardo Fajardo, de 48 años, estaba conduciendo este auto negro con claqueta de taxi que es de su propiedad. Este hombre es tío de Gustavo de Avendaño Fajardo, alias Loco Gustavo. Este último reconoció ante la policía haber planificado amedrentar a su expareja, pero terminó asesinando a la menor. Mientras que el tercer implicado es un extranjero que fue identificado como Walter Douglas Menses Lango, de 27 años. Se trata de un expresidiario en Venezuela, que apenas salió en libertad, se mudó a Perú. Él tiene registrado dos ingresos a un penal en su país natal, del 2013 al 2016, luego de 2017 al 2019. Él ha estado purgando condena por cinco años en su país natal, sale en libertad y viene acá al país. ¿Ingresó ilegalmente? Ha ingresado ilegalmente, no se tiene ningún registro. Él ha narrado, él ha narrado y ha sido totalmente ilegal el ingreso acá al país. Los tres hombres fueron denunciados por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud. Un homicidio por encargo que podría llevarlos a la cárcel y purgar cadena perpetua. Un homicidio por encargo que podría llevarlos a la cárcel y purgar cadena perpetua.